Amiguitos, estoy aquí en el colegio Ilar, y me da mucho gusto tener la presencia de dos alumnas. ¿Tu nombre? Paola Aguilar Ortega. Paola y... Jimena Lina. Y Jimena. Oigan, platíquenme de su ofrenda maya. ¿De qué trata? A ver, ¿quién va a iniciar? A ver, adelante. Bueno, nuestra ofrenda está dedicada al dios maya. Pero, ¿qué andas? Al dios del inframundo, llamado Apuch. Y los dioses mayas enterraban a los muertos en una maceta de barro. Ahí le ponían sus prendas favoritas y sus cosas que usaban. ¡Qué bonito! A ver, platícame tú. Apuch es el dios del inframundo, el dios de la muerte. Y pasaban de vida a muerte y se iban como dios Apuch. ¿Qué les parece, amiguitos en casita, festejando nuestras tradiciones? Día de muertos. Quiero felicitarlos. Felicidades. ¿De qué grado son ustedes? Primero A de secundaria. Primero A de secundaria. Felicidades a los alumnos de Primero A. Y muy bonito su ofrenda. ¡Manden un saludo a la calva! ¡Díganle adiós! ¡Adiós!